Música Un total de 40 estudiantes de diversas carreras y sedes de la Universidad Tecnológica de Panamá participaron en la charla de inducción para asistentes académicos. Es un proyecto que busca rescatar una cultura de formación en la academia, en formación de potenciales futuros docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá y de lo que trata es incorporar dentro de la actividad académica y investigación de la universidad a estudiantes preseleccionados en base a mérito. O sea, hemos preseleccionado a los mejores estudiantes que han estado interesados en el programa en base a su rendimiento académico, en base a su desenvolvimiento. Son excelentes estudiantes y queremos que de esa muestra poder desarrollar un semillero de futuros docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá y consiste en evaluar su desempeño, en poder identificar y detectar aquellos que tienen las habilidades, las competencias, pero más que todo la aptitud y la actitud para poder enseñar y poder investigar en una universidad como la que nosotros aspiramos ser, una universidad de investigación y una universidad de primer nivel en Latinoamérica. Este año se abrieron 40 plazas para estudiantes de diversas carreras de los centros regionales, sedes de Panamá y se implementará en este segundo semestre a nivel nacional en todas las facultades.